La presidenta del gobierno español Soraya Sáenz de Santa María abogó por una reconciliación en Venezuela exigente con el Estado de Derecho, debido a que a su juicio sin eso no habrá democracia. La vicemandataria se refirió así durante una declaración a la prensa en el Parlamento Español, en el marco de una declaración institucional sobre la situación venezolana y que estaba prevista presentar hoy. El texto propuesto por el PSOE y apoyado por el PP, el Partido Popular, exigía la liberación de los llamados presos políticos. Además, emplazaba a las autoridades venezolanas a respetar un calendario electoral. El documento requería de la unanimidad del Congreso para ser aprobado.